¿Qué te dices de formar este acuerdo de paz entre ambas naciones, hermanas? Me acaban de avisar que mataste a mi general Ah, puede ser, son cosas que hacemos, no lo entenderías, eres muy negro Ya vas a ver, hemos hecho para la verga Ah, no creo, tengo el pene muy grande, vamos a invadir ¡Llegame! 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 Tenías que traer bomba Tú debías traer la bomba, yo solo debías hacer bolso de mano No, en el bolso de mano va bomba No, tú debías poner bomba No, no, tú era tu responsabilidad Yo tenía que traer el detonador, mire ¡No, prendete, no, no, no! La bomba estaba en casa de mi familia, por Dios No, por alá, deje Por alá, digo Hola, ¿estás buscando un servicio? Hola, no, para ver, nada más, ¿quieres saber cuánto es? Mira, te puedo hacer varios servicios, con semianal, semianal completo, semipete con gárgara ¿Y cuánto sale? Va, desde 800 pesos hasta 2000, que incluye sin flatulencia, con doble penetración No, yo era para saber, nada más ¿No querés? No, 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 ¿de canje aceptás? Yo hago videitos en Insta, te puedo recomendar ¿De canje? ¿Es tipo un hisperia? Claro Va, dale, vení Al tío le gustaba mucho el stand-up contra el tío comidante Bueno, ¿cómo estás? Llegó Fio Lindelmore El otro día caminaba por la calle ¡El tío caminaba por la calle! Bueno, bueno, vamos a cambiar la energía, ¿eh? ¡Alegría que no murió nadie! Vamos Bueno, ni más, escuchen, aplaude uno, aplaude en todos ¡Tío, lo va a decir! Usted habla de matar al papito, a la mamita, a la abuelita de los policías ¿No se refiere a su mamita, a su papito? Porque dice que si yo le mato a ellos, no le mato a mi madre, no ¿Y eso cómo te hace sentir a vos? Y me hace sentir un poco mal, la verdad, que mata a tanta gente Bueno, es un buen progreso Podríamos empezar por liberar a mis hijos No, todavía no, hasta que no resolvamos mis problemas Su familia va a seguir secuestrada Sí Bueno, contame eso de tu papá De mi padrera Profe, basta, no puedo más No, esa no es la tribuja Aparte no estamos en clase, es domingo y se metió en mi casa Bueno, pero me persigue la cara Ah, rica, rica ¡Vale!